¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un nuevo intercambio de manga. Estoy súper contenta y súper agradecida de la acogida que está teniendo esta sección en el canal, os está encantando, yo lo estoy disfrutando un montón y pues estoy muy contenta y agradecida de poder seguir haciendo estos vídeos. Como sabéis en el anterior vídeo hice el intercambio con Mikey que podéis ir a verlo ya en el canal y en este caso tengo la suerte de traer esta colaboración junto con Mire, que es muy conocida por hacer covers de diferentes canciones, openings, endings y demás en la versión española. Muchos de vosotros muy probablemente la conozcáis y cuando tuve ya más contacto con ella y pudimos hablar un poco y me comentó que le gustaba mucho el manga pues se me encendió la bombilla y dije, Mire creo que te voy a liar para una cosa de mi canal y pues decidió apuntarse y estoy muy contenta y muy agradecida con ella, así que espero que después vayáis corriendo a su canal a ver el vídeo de las cositas que yo le he mandado, porque como bien sabéis en estos vídeos ella me manda este paquetito de aquí con un montón de mangas que ahora mismo vamos a ver y yo a ella le he mandado otro paquetito, así que eso, en la descripción y también por aquí arribita os voy a dejar el vídeo de Mire para que vayáis cuando veáis este vídeo así que bueno, sin más dilación y sin más enrollarme voy a proceder a abrir este paquetito y recordad que en la mitad final de este vídeo os voy a dar mi opinión de todos y cada uno de los mangas que me haya mandado Mire, así que no os olvidéis de quedaros hasta el final para verlo absolutamente todo. Vale, 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 tengo por aquí las chuchecitas de Norma Comics que me hace gracia porque con todos los que he hecho el intercambio de manga de momento todos me lo han mandado con Norma Comics así que me parece muy interesante, por aquí está la caja ya vacía y por aquí tengo este paquetito que gracia por favor que me lo manden todo de Norma Comics bueno, tengo por aquí el paquetuki y estoy ya sintiendo que aquí hay un manga que está solito voy a abrirlo sin mirar, así hacia vosotros y lo voy a dejar como siempre encima de la mesa y yo voy a ir sacando poco a poco cada tomo no sé si lo veis, creo que ahí veis una esquinita matizo como siempre que yo no sé nada, así que vamos allá el primer tomito que saco por aquí es El pueblo de la arena y escamas azules este manga desgraciadamente ya lo tengo y lo he leído así que bueno, luego os comento como siempre qué vamos a hacer con este manguita seguimos por aquí con estos dos tomos que estos sí que no los he leído y tampoco los conozco se llaman Smells Like Green Spirit que son dos tomos, digo yo, de la misma colección que son los dos de Tomodomo os voy a enseñar, que no os los había enseñado así son que pone por aquí size A y aquí pone size B así que supongo que son dos tomos de la misma colección en plan completo bien, 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 veremos tiene pinta de ser un BL por el rollito que tiene por aquí tiene este faldoncito de aquí así que bueno, no tengo ni idea, no conozco hasta ahora así que ya os comentaré y siguiendo por aquí quedan... no, dos tomitos finitos los voy a sacar a la vez ¡Uh! Durarara en manga ¡Ah, no! Son dos diferentes, vale tengo por aquí el tomo 1 de Durarara que nunca jamás he leído su manga y su anime aparte lo vi hace muchísimos años así que por aquí está el manga de Durarara ¿O Durarara? ¿Cómo lo decís? bueno, son cuatro tomos aquí lo veis y nos lo trae a España y Brea ¡Uh! La cinta del Keep Out está ensatinado ¡Qué gracioso! pues nunca jamás he leído nada de Durarara solo conozco el anime así que perfecto, muchísimas gracias mire, ya te digo, no he leído nunca nada de Durarara ¡Oh! Y aquí tengo el tomo 1 de Nozaki y su revista mensual para chicas este manga no lo he leído lo he visto, o sea, sabía de su existencia este nos lo trae FC Comics pero no, este no lo he leído ya os digo que la imagen y todo sí que sí que ya la había visto así que ya os comentaré por la forma en la que está así un poquito por encima se parece un poco a Gotakoi así como rollo de sketches y tal o historias y fragmentos cortos así que ya veremos y bueno, con este tomito que ya tengo repetido voy a hacer lo mismo que en el vídeo de Ruki y es que básicamente os lo voy a sortear al final de este vídeo para que vaya a la casita de alguno de vosotros y podáis disfrutar también de esta lectura que es muy mona pero no os preocupéis que junto con los demás tomitos os voy a dar mi opinión acerca de esta historia así que bueno, aquí está la selección de Mire yo creo que he acertado bastante en tema de mis gustos porque todos ellos me parecen interesantes y todos ellos tengo ganas de leerlos y bueno, voy a dejar esta parte del vídeo por aquí pero ya sabéis que para mí van a pasar unas semanas para vosotros unos segundos y os podré contar qué opino sobre estos mangas así que bueno, ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! bueno, ya estoy aquí de vuelta y tengo muchas ganas de comentaros mi opinión sobre todos los tomos que me ha hecho llegar Mire así que sin más dilación, ¡vamos con ello! voy a empezar con el manga de Nozaki que lleva 12 tomos publicados aún sigue saliendo en Japón y se publicó por primera vez en 2011 esta obra trata pues de un chico que es un mangaka de soyo romántico y pues todo lo que acarrea todo esto desde el hecho de que la gente lo conozca no lo conozca, la gente que lo rodea la gente que trabaja con él y todo eso lo interesante de este manga es que me recuerda muchísimo a Otakoi por un lado mezclado con Bakuman ¿y por qué? por un lado evidentemente por toda la explicación del mundo del manga aunque en un plano muchísimo más sencillo y no tan profesional como lo podemos ver en Bakuman y también me recuerda mucho a Otakoi por el estilo de la obra que está hecho como si fuera por sketches cortos por historias cortitas también la organización de las viñetas es un poquito especial al principio se puede hacer un poco pesado pero te acostumbras al final aunque el tema de las frases en mayúsculas al lado de las viñetas tampoco es que me gustó demasiado en general en la composición pero por ese lado pues al final te acostumbras a medida que vas leyendo el tomo al menos este primero en un tomito ya te acostumbras a este estilo de obra sin duda es de estas obras que son geniales para leer cuando quieres desconectar la mente una lectura bastante chill y pues es una obra que tiene muchísimos clichés aunque sí que digamos que rompe desde el principio con que el protagonista o el mangaka de la obra sea un chico y pues bueno a raíz de eso se crean un montón de clichés más con la chica protagonista con su amigo que es súper popular pero le dan miedo a las mujeres y bueno pues entran personajes secundarios que también son extremadamente clichés pero que también entran dentro de la dinámica del sollo romántico y es como que la vida real extrapola a la obra y bueno pues se hace un poco ahí un bucle de todo y un poquito más y la verdad es que no está nada mal es una lectura divertida y amena de leer lo que sí me echa un poco para atrás es la cantidad ingente de tomos que tiene esta obra no es que no haya leído mangas más largos pero sí que a la hora de pensar un poco en el desarrollo en el posible desarrollo de la obra no sé qué tanto se va a desarrollar el tema de los personajes su relación como tal que es a mí lo que personalmente más me interesa y no tanto la carrera del protagonista como mangaka eso sí que me interesa más en obras como Bakuman que me interesaba su progreso como artistas como mangakas en la industria pero en este caso no me interesa tanto ese tema sino más el plano personal y sentimental de los personajes entonces no sé qué tanto desarrolla en ese lado si habéis leído este manga un poquito más allá del primer tomo comentadme en comentarios qué os ha parecido a vosotros esta hora o qué os está pareciendo si la estáis siguiendo y eso comentadme más o menos si se desarrolla más el plano profesional o el plano personal que es ahí donde está mi duda seguimos con Smells Like Green Spirit que son estos dos tomitos que completan la obra aquí os los voy a poner de cerquita para que los veáis bueno la verdad es que me sorprendió muchísimo que Mireé me mandara este manga y literalmente su respuesta fue un montón de emojis de Onis diciéndome estoy esperando tu feedback acerca de esta obra o sea como me lo mandó a posta para ver mi feedback qué sentía y qué pensaba acerca de esta obra ¿no? y bueno pues aquí vamos si tuviera que definir este manga en dos palabras sería todo mal o sea no me gusta prácticamente nada de lo que sale en este manga y para que os hagáis una idea me va a costar un poco definir este manga porque YouTube me va a censurar todas y cada una de las palabras que voy a decir o me lo tendré que censurar yo para que no me tumben el vídeo en esta obra nuestro protagonista es atacado hasta límites muy altos en su instituto por cómo es por cómo tiene el pelo que lo tiene largo por cómo se comporta por cómo supuestamente se siente o por su supuesta sexualidad porque todo supuesto porque todo lo habla la gente no es que haya dicho nada como tal todo lo que se ve que le hacen ya escala un nivel que no o sea que no para mí se me hizo realmente incómodo leer las primeras páginas de la obra porque se me hace muy desagradable y bueno más allá de eso aparte de todo esto vemos como uno de los adultos que supuestamente responsable de ellos como su profesor pues también tiene sentimientos que cruzan la línea por completo y pues ocurren una serie de cosas horribles que no son expuestas y que pasan a un plano de la privacidad y el secretismo cosa que me parece horrible como veis me estoy censurando a la hora de explicarlo porque es un poco fuerte y youtube me va a escapar el vídeo si digo todo lo que pasa en este manga básicamente y para mí yo creo que la conclusión de la obra es lo mejor y lo peor de la misma porque tiene un mensaje positivo y otro que no lo es para nada lo que pensé nada más en empezar la obra cuando vi por donde iban los tiros es que básicamente el daño no es igual al amor y no es muestra de amor ni es una forma de llamar la atención de nadie que te guste eso para empezar a partir de ahí todo mal básicamente y la conclusión del manga no me gusta absolutamente nada es que no sé cómo explicarlo sin destripar aquí toda la obra pero en conclusión lo único que me ha gustado de este manga es la reflexión del personaje para con salir de tu zona es decir salir de tu pueblo salir de tu ciudad salir de ese sitio que te ata por una cosa o por otra y que te hace daño y salir a una ciudad más grande donde hay más libertad donde la gente es como quiere ser de manera libre siendo sintiéndose orgulloso de ello y no teniendo que ocultarlo en su caja de Pandora y ya o sea más allá de eso todo lo demás fatal y sigue comentándolo con una amiga me dijo pues tal vez este manga expone todo esto que es tan horrible para llamar la atención del público y decir uff que chocante que mal que todo puede ser pero siento que a su vez puede malinterpretarse hasta el punto de pensar que se romantiza todo lo que se ve aquí es decir todo lo que engloba al personaje protagonista como se siente como lo expresa como quiere salir de todo ello toda esa parte me parece muy bien y es como olé pírate de ahí porque es lo que mejor te va a venir sal de ese ambiente tóxico que no para hacerte daño que no te está haciendo nada bien vete vete vuela me parece malo todo lo demás todo lo que le ocurre a su alrededor con los personajes que lo rodean y es como es que todo mal todo mal de verdad y hace una lectura realmente desagradable no sé si miré quería ponerme ahí bien a prueba porque además muchas veces he dicho que no disfruto nada las obras tóxicas las obras con relaciones tóxicas de pareja de amistad en todos los sentidos no me gustan nada y lo paso muy mal y esta obra sin duda es muy desagradable por ese lado además como os comento siento que puede llegar a romantizarse lo que se ve aquí aunque también pienso que con una mentalidad más adulta y más madura somos capaces de identificar que las cosas que se ven aquí no están bien y que no deberían aceptarse entonces creo que esta lectura ya es para gente adulta y que pueda juzgarlo como tal no pensar que lo que ocurre aquí está bien porque hay muchas cosas que para nada están bien y que ni de lejos están aceptadas como tal ni hay que actuar como ocurre en este manga y por eso siento que no es una lectura para todos los públicos porque hay que aprender a separar la realidad de la ficción y aunque es ficción a mí me ha puesto los pelos de punta nada más que decir de este manga la verdad seguimos con Durarara en un plano muchísimo más feliz y alegre que se publicó en 2009 y tiene en total cuatro tomos bueno sin duda leer este primer tomo ha sido un remember total un recuerdo al anime que vi hace bastantes años y del cual no recuerdo muchas cosas creo que no llegué a terminarlo maybe no estoy muy segura pero sí que lo vi hace años es un anime que creo que ya brinca más de diez años no sé si tiene once años aproximadamente no estoy muy segura así de memoria no me acuerdo muy bien pero sí creo que tiene ya más de diez años el anime y os comento que en 2019 cuando tuve la gran suerte de viajar a Tokio visitamos varias localizaciones que inspiraron al manga y al anime de Durarara como ubicaciones como tal ¿no? entonces el verlo en el manga los paneles y demás después de obviamente el viaje es como que me ha traído muchísimos buenos recuerdos y unas ansias de viajar otra vez espectaculares pero bueno esto como un detalle aparte de la obra más allá de eso Durarara es una obra que me gusta mucho ya me gustaba en su momento y siento que es de esas obras que hay que ver no tanto al nivel de una obra de culto sino de una obra que hay que conocer ¿no? porque es una obra muy conocida que caló muy fuerte en el mundillo del manga y del anime así que siento que pues al menos un ojillo hay que echarle ya sea su novela ligera al anime o al manga que ya tenéis ahí todo para escoger pero estoy muy contenta de haber pues leído el manga y muy probablemente me haga con los otros tres tomos para completar la colección de Durarara porque de verdad me ha hecho muchísima ilusión que Mirelo escogiera y bueno para los que no conozcáis la obra simplemente es un manga que ocurre en Ikebukuro en la ciudad de Tokio y pues vemos como un chico es nuevo en el barrio y pues hay diferentes leyendas sobre ese barrio en el que ocurren muchas cosas algunas no demasiado buenas y sobre todo hay un claim no desde el principio que es como no te involucres con X personas y fin no tarda nada en involucrarse con ellas así que de verdad tenéis que leer o ver esta obra si no la conocéis y seguro que os encanta además el personaje misterioso de la moto negra y casco amarillo siempre me llama muchísima atención siempre me gustó mucho y me ha encantado poder verlo de nuevo así que ya os digo que muy probablemente me termine comprando los tres tomos que me faltan y completar durará en manga así que muchísimas gracias Mireye por mandarme este manga y bueno terminamos con El pueblo de arena y escamas azules que como ya os comenté este manga ya era parte de mi colección esta obra se completa únicamente en dos tomitos y se publicó en 2013 y la verdad es que es una obra también del estilo de estos de relax que te lees un poco pues de chill para desconectar y además tiene un dibujo absoluta y completamente precioso como yo aquí digo muchas veces en el canal es de estos dibujitos achuchables y adorables y súper bonitos y es una obra extremadamente inocente con un mensaje muy bonito y pues que es muy sencillo como tal este sí que es un poco más para todos los públicos que podéis disfrutar tranquilamente y está relacionado directamente con historias del mar y de seres que no son demasiado humanos pero desde un punto de vista inocente ya que los protagonistas son niños así que siento que es muy bonito una lectura súper fácil súper ligera y que si queréis desconectar la mente pues esta obra es perfecta y ahora sí que sí si no la tenéis en vuestra colección os podréis hacer con este tomo porque lo vamos a sortear ahora mismo como siempre las bases en este canal son súper fáciles lo primordial y lo más sencillo es básicamente ser de España ya sabemos con toda esta situación pues está un poco complicado y lo limitamos al territorio español y únicamente tenéis que hacer dos cosas más por un lado seguirnos tanto a mí como a Mire en nuestras cuentas de YouTube así que por aquí abajito en suscribirse no olvidéis darle click y también ir al canal de Mire para suscribiros y dejar un único comentario por usuario en este vídeo diciéndome qué participáis y de dónde me estáis escribiendo un ejemplo de ello por ejemplo sería que me pusierais hola Umaru soy Ana te escribo desde Sevilla y quiero llevarme ese buen manguita a mi colección y pues como siempre os voy a dejar en la descripción todos y cada uno de los pasos para que los cumpláis y no se os olvide ninguno así como la fecha en la que va a terminar este sorteo y cuando se haga el sorteo también dejaré el nombre del ganador para que pues no se pierda absolutamente nada así que este manguita se irá a casa de alguno de vosotros para que siga expandiendo el buen ansia viva y podáis disfrutarlo vosotros también y bueno pues hasta aquí sería el intercambio de manga con Mire por esta ocasión muchísimas gracias por participar de verdad me hizo muchísima ilusión que Mire se apuntara también a esta locura y me alegro de que poco a poco más y más youtubers se vayan animando ya tenemos la víctima para julio también así que esperadlo con ansias y voy a ver si puedo engatusar a alguien para agosto tengo una lista pero ya os digo que no es nada fácil encontrar youtubers que hablen de manga que vivan en España y que se animen a hacer esta colaboración así que iré ahí moviendo hilos para ir trayendo más y más personas pero ya os digo que julio está completito así que veremos también quien se une para agosto como siempre podéis dejarme en comentarios vuestras propuestas de youtubers que os gustaría que participaran en esta sección ya os digo que es bastante importante que sean o que vivan en España y también que hablen de manga o que hagan contenido de manga para que podamos compartir nuestra ansia viva aquí con vosotros así que bueno por mi parte solo me queda recordaros que si queréis apoyar mi contenido y mi canal activamente tenéis la opción de miembros del canal siempre activo aquí abajito el botoncito de unirse y pues así podéis apoyarme con esta membresía y ser parte de los miembrecitos del canal y todas las actividades que hacemos juntos y bueno si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un like y todos suscribiros a lo que más os habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo ¡Mii! ¡Gracias!